Dile que si no supo amarte Ahora ya es muy tarde para arrepentirse Dile que ya no tiene caso Que ahora están los brazos ocupando el sitio que dejó al irse Dile que si su sentimiento es porque aún te ama Solo por orgullo no quiere perder Y ahora dile que yo soy tu amante Que tendrán adelante de olvidarse de ti Y que no va a quitarte del lado mío Porque hoy el camino te conduce hasta mí Y ahora dile que yo soy tu amante Que tendrán adelante de olvidarse de ti Nadie me quitará tus besos Yo con tu amor me quedo porque por un sueño no voy a reírme Dile si tu sentimiento es porque aún te amo Solo por orgullo no quiere perder Y ahora dile que yo soy tu amante Que tendrán adelante que olvidarse de ti Que no va a quitarte del lado mío Porque hoy el camino te conduce hasta mí Y ahora dile que yo soy tu amante Que tendrán adelante que olvidarse de ti Y ahora dile que yo soy tu amante Y este es igual Y este es igual Te quiero llevar en mis brazos sin nunca decir adiós Quiero que sientas lo mismo cuando estemos juntos los dos Porque cuando me besas tú me lleno de escalofrío Y siempre me hago, te hago tu sonrisa, tu estilo Por eso te canto Te voy a amar, te voy a besar Voy a enseñarte como aterrizar en mis brazos Mujer Voy a enseñarte como aterrizar en mis brazos Mi bien Que nunca olvides que te quiero amar por siempre Y que viva la música tejana de Sigüel Ándale Ándale A medias de la noche me desperté Con la ansiedad de verte me desvelé ¿Cómo puede uno lograr Tanto amor de esta calidad? Yo quiero abrazarte y probar la dulzura De cada beso que me das Cada vez que estoy junto a ti me vuelvo a enamorar No hay nada en este mundo que no hay para ti Solo por tu amor Cada vez que me tienes me vuelvo a enamorar Tu mirada Tu mirada me desarma Y me hace temblar Con todo eso me vuelvo a enamorar Música Música Te vi partir Sin decirme ni un adiós Sin saber ni la razón De tu separación Música En mis brazos te arrullé En mis brazos te arrullé Música Te vi partir Y quise alcanzarte Para saber Para saber por qué abandonaste Este amor tan limpio Este amor tan puro Este amor tan grande Que solo es de ti Te vi partir Música Pero sé que volverás Música Porque nadie te querrá Música Como te quiero Dios Música Yo quiero ser el rey del mundo Yo no sé lo que es profundo Déjame decirte la verdad Música Rico yo quería siempre estar Con tesoros donde puedo comparar Y hay tantas cosas tan brillantes Grandes casas y diamantes Palacios en lo largo yo soñé Música La riqueza yo dejé atrás Música Porque siento que algo simple Vale más Eres suficiente amor Con tus ojos que ahora están Alumbrando mi vida Música No sé si un día sabrás Lo hermosa que estás No hay riqueza que vale más Música De cincuenta y cincuenta Música Con el rey del rey del rey del rey De cincuenta y cincuenta Emperación Esto es lo mejor que sufrir de amor, viviendo un rato por ti, no quiero seguir Ya no quiero de ti nada, no puedo creerte en nada Vete y busca quien te quiera, quien te aguante a tu manera Por mi parte estás perdido, te he dejado en el olvido Tan cansado estoy de ti, es mejor así Y aunque esta noche estoy despierto, puedo decirte que me siento Mejor así, mejor, mejor así, mejor, mejor así Mejor, mejor, mejor así Ya no quiero de ti nada, no puedo creerte en nada Vete y busca quien te quiera, quien te aguante a tu manera Por mi parte estás perdido, te he dejado en el olvido Tan cansado estoy de ti, es mejor así Fuiste tú y en el ser yo me ama El recuerdo de tu cuerpo entre mi cama No lo creí, lloraron los cielos que se abran la tierra, no quiero vivir Fuiste tú, me conquistó tú el gallo Si sabías por qué me hiciste daño Pero un día vas a saber, yo sí te amé Debes saber que no debes jugar Con el cariño de quien sí sabe amar Pero un día te arrepentirás, yo sí te amé Pero un día vas a saber, yo sí te amé Pero un día te arrepentirás, yo sí te amé 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 No hace falta que me digas nada con solo verte la cara Puedo adivinar que otra vez te lastimos Entiende tú mereces a alguien mejor Olvídalo, escúchame, sin ningún compromiso aquí estoy yo Aprovechate de mí, descircate conmigo, hagamos el amor y demosles un merecido Aprovechate de mí, descarga tu coraje y dile de lo nuestro si te viene con chantaje Aprovechate de mí, como gustes y prefieras, toma una decisión, deja de estarle dando vueltas Aprovechate de mí, las veces que tú quieras Y así suenan los rojos Que otra vez te lastimos Entiende tú mereces a alguien mejor Olvídalo, escúchame, sin ningún compromiso aquí estoy yo Aprovechate de mí, descircate conmigo, hagamos el amor y demosles un merecido Aprovechate de mí, descarga tu coraje y dile de lo nuestro si te viene con chantaje Aprovechate de mí, como gustes y prefieras, aprovechate de mí, descircate conmigo, hagamos el amor y demosles un merecido Aprovechate de mí, descarga tu coraje y dile de lo nuestro si te viene con chantaje Aprovechate de mí, como gustes y prefieras, toma una decisión, deja de estarle dando vueltas Aprovechate de mí, las veces que tú quieras Aprovechate de mí, descarga tu coraje y dile de lo nuestro si te viene con chantaje Cada vez que te niegas, a tomar mis llamadas Y no más por bonita me cierras la puerta, directo en la cara Cada vez que te burlas, del amor que te ofrezco Te la pasas diciendo que soy poca cosa y no te merezco Pero a mí no me importa, pues conmigo te topas Si te siguen negando, te estaré día y noche buscando Aferrado a tenerte en mis brazos, como sombra detrás de tu amor Si te sigues negando, más y más crecerá mi locura Por hacer que me des tu hermosura, lucharé hasta tu rendición Si te sigues negando Y para que te lo sepas, así suenan los rojos Cada vez que te burlas, del amor que te ofrezco Te la pasas diciendo que soy poca cosa y no te merezco Pero a mí no me importa, pues conmigo te topas Si te siguen negando, te estaré día y noche buscando Aferrado a tenerte en mis brazos, como sombra detrás de tu amor Si te siguen negando, más y más crecerá mi locura Por hacer que me des tu hermosura, lucharé hasta tu rendición Y te siguen negando Llevamos tomando, desde hace un rato Copa tras copa y trago tras trago Me arrima tu espalda, me arrima tu espalda, segundo currando Quieres provocarme rozando tu pecho Sobre mi brazo No puedes negar, tu cuerpo lo siente No dicen tus ojos que quieres comerme Tu sabes bien lo que procede Y solo por eso voy a proponerte Te voy a dar paños de gato Mojar tu piel poco a poco y despacio Entre tus piedras jugar un rato A que te escribo el abecedario Y no me importa que quede escaldado Te voy a poner también en cuatro En cuatro partes distintas del cuarto Quieres placer estar en mis pies Mientras me subo a los hombros tus pies En pocas palabras te voy a hacer y deshacer Y pa' que te lo sepas, así suenan Los rojos Tú empezaste, ahora te frieres El perro es bravo y pateaste la regla Soy un globo en luna llena Y pienso a mordidas quitarte las prendas Te voy a dar paños de gato Mojar tu piel poco a poco y despacio Entre tus piedras jugar un rato Entre tus piedras jugar un rato A que te escribo el abecedario Mientras me subo a los hombros tus pies En pocas palabras te voy a hacer y deshacer En pocas palabras te voy a hacer y deshacer En pocas palabras te voy a hacer y deshacer